hola bueno ya estamos aquí otro año más con esta feria online que nueva visión tiene preparada para vosotros en esta ocasión hoy os voy a hacer una demostración de la depilación con hilo y diseño de cejas con jena para ello lo voy a utilizar voy a utilizar el hilo que es 100% algodón de mina es un hilo especial para este tipo de depilaciones porque evitamos cortes ya que al ser el algodón si tenemos demasiada tensión en hacemos demasiada fuerza se rompe por lo tanto evitamos cortar y tener lesiones en la piel le voy a hacer el diseño también con el hilo y con una pasta blanca específica para hacer todo el diseño tanto para la hora de depilar como a la hora de hacer el diseño con la cena y por último le voy a dar la coloración congena elegir el color adecuado para su tipo de pelo tenemos 8 colores distintos que se pueden combinar también entre ellos que ya os iré diciendo mientras voy haciendo el procedimiento y nada os voy a mostrar aquí primero las cejas de mi modelo del antes hay que depilar la toda hay que hacer el diseño entonces lo primero que voy a hacer es coger el hilo y hacerle el diseño que ahora os lo voy a mostrar bueno ya tengo el hilo pintado con la pasta blanca y voy a comenzar a hacer el diseño es muy fácil porque se me queda ya la línea marcada ábreme el ojo un segundo vale ya le tengo el diseño hecho con el hilo y con la pasta blanca os voy a explicar un poquito lo que le voy a hacer todo esto que está dentro de la línea que tiene un poquito pelo se lo voy a reforzar luego con la jena por lo tanto luego le reforzaré otra vez el diseño para que lo veáis mejor aquí también que no tiene nada de pelo se lo voy a rellenar y todo lo demás le voy a depilar y hacerle limpieza en general ya tengo un trocito de hilo aquí cortado porque voy a trabajar con la técnica del cuello existen otras dos técnicas más que en el curso trabajamos todas para quien esté interesado en venir a aprender esta técnica yo como me corta el trocito lo sujeto aquí pero la bobina que tenemos tiene otra ventaja que no os la he comentado antes y es que hay gente que está acostumbrada a trabajar con la bobina en la mano y como viene en la caja es mucho más higiénico porque no la ensuciamos si no al final se contamina de estar en las manos hace una depilación y una limpieza muy rápida vale sujétate un momentito le tenemos que pedir ayuda a nuestra modelo para realizar aquí la depilación ya la tengo totalmente depilada las dos cejas como veis bueno ya se me ha borrado el diseño pero no importa porque ahora después para hacerle la jena se lo vuelvo a repetir lo que sí voy a hacer ahora que ya termina de depilar voy a pasarle la alta frecuencia porque por su acción bactericida va a evitar que se nos infecte el foliculo pilosebacio al vaciarlo con la depilación y así evitamos también que nos salgan esos típicos granitos indeseados que le salen a mucha gente vale ya he terminado de pasarle el alta frecuencia en las dos cejas y lo que voy a hacer a continuación es limpiarle con el limpiador específico de mina que es el de la jena lleva ácido cítrico lo que favorece la fijación de la jena un truco a tener en cuenta porque bueno hay gente que le cuesta mucho más que le fije o que dicen que le fija muy poquito color podéis hacerle un pequeño esfoliante en la ceja antes de trabajar la jena y la y así favorece la fijación voy a limpiarla y le voy a repasar el diseño con la pasta blanca para que veáis muy bien lo que le voy a diseñar con la jena estoy repasando el diseño para ahora hacerle la jena porque ya la he limpiado antes también primero lo he hecho con el hilo y con la pasta blanca y ahora estoy repasándola con la pasta blanca y con el micro cepillo para ver mucho mejor el diseño bueno ya tengo aquí preparada la mezcla en su caso he cogido el dark brown que es el marrón oscuro porque bueno ella tiene el pelo muy oscuro lo tiene prácticamente negro he repasado todo el diseño con un micro cepillo y con la pasta blanca para verlo bien por supuesto va a ser todo lo que está dentro lo que voy a trabajar nada de lo de fuera y además donde está la pasta blanca o lápiz blanco cualquier otro producto que tenga la piel no va a coger bien la jena entonces con un pincel biselado voy a empezar a trabajar donde me voy a meter es en la piel porque ella bueno tiene cantidad de pelo pero tiene la zona muy pobre entonces en el pelo no voy a insistir mucho donde voy a depositar más es en la zona de piel y lo que toque el pelo pues lo tocará pero no voy a ponerle cantidad de producto si tuviera cana o tuviéramos que cambiarle el color del pelo por supuesto que sí el tiempo de exposición son aproximadamente entre 8 y 15 minutos cuanto más tiempo lo dejemos más nos va a oscurecer ella tampoco la quiere muy oscura entonces ahora voy a dejar aproximadamente unos 7 minutos si tuviera cana si tendría que dejárselo por lo menos 15 vale ya ha transcurrido unos 7 minutos aproximadamente y voy a proceder a retirarlo con un algodón húmedo en agua solamente vemos como se retira muy bien también la pasta blanca y todo el producto ya nos va quedando la ceja sombreadita ya ha retirado la jena en las dos cejas como podéis ver ha quedado muy natural y ya tiene un diseño totalmente diferente a la ceja que traía para finalizar voy a utilizar un aceite específico que también lo tenemos en el kit es un aceite nutritivo que lleva una base de almendras y de argán y lleva además aceite esencial de romero y de geranio como activador circulatorio y bueno pues estimula un poquito el crecimiento del pelo y además también nos hidrata el pelo voy a ponerle una gotita con una gota es suficiente para las dos cejas bueno pues ya estaría todo ya hemos terminado espero que os haya gustado y nada otro año más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!